El complejo deportivo El Triángulo, ubicado en Santa Anita, fue el escenario del Campeonato Interbarrios de Vole y Fulvito, que organiza el Congreso de la República. A continuación, veamos los detalles. Con gran entusiasmo y vibrantes partidos, se inició la segunda ronda del primer Campeonato Interdistrital de Fulvito y Vole, que organiza el Congreso de la República con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte, el Comité Olímpico Peruano, y donde participan niños y adolescentes de las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16 de los distritos de Comas, Independencia, El Agustino, Santanita y Magdalena. El desarrollo de la segunda etapa del torneo interdistrital tuvo como sede el complejo deportivo El Triángulo, del distrito de Santanita, hasta donde llegaron las diversas delegaciones deportivas, acompañado de sus padres y familiares. En el campo deportivo se hizo presente la alcaldesa de Santanita, Leonor Chumbimune, quien expresó su agradecimiento y reconocimiento al Congreso de la República por organizar un torneo de esta naturaleza, que conlleva a la unión familiar y sobre todo a la confraternidad entre los niños y adolescentes de los distritos participantes. Somos vecinos con El Agustino, también en fronteras del INC, hay delincuencia, y esto pues trae que nos una más como distritos a través de un campeonato, y muchas veces en lugar de nuestros hijos, los niños, los jóvenes, estar en la pandilla, en la drogadicción, de la delincuencia, están aquí disfrutando de un gran campeonato, qué mejor que trabajando en equipo, ¿no?, congreso y distritos. Debido al gran éxito que ha alcanzado la realización de este torneo de fulbito y vóley, la autoridad municipal se mostró a favor que este tipo de campeonatos se realicen cada seis meses, con la finalidad que el deporte peruano, y en especial estas disciplinas, cuenten con nuevos valores. Ahora, más que nunca, los niños y los jóvenes necesitan a sus autoridades en motivar el deporte, si hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo. Si tenemos que poner de nuestra parte, lo vamos a hacer, en cuanto a Santanita, siempre va a estar trabajando con el deporte, créeme que no solamente estamos en el campeonato interbarrio, también estamos creciendo con el fútbol, forjando con el fútbol, Santanita ha quedado su campeón a nivel nacional en lo que es fútbol. Durante los partidos de fulbito y vóley que se jugaron en esta segunda etapa, los menores de las diferentes categorías protagonizaron duelos vibrantes, que motivaron a sus entrenadores a aplicar las mejores estrategias de juego para ganar sus respectivos encuentros. Este fue el caso del duelo de vóley protagonizado por los equipos de Santanita y el Agustino, donde el triunfo solo llevó el sexteto del Agustino por dos sets a uno. Fue complicado, teníamos que luchar para ganar cada punto, hemos estado parejos, pero al final lo ganamos jugando con lucha y con garra. Cada año, cada mes, siempre deberíamos jugar, que el Congreso se fije en el deporte, que vea más por el deporte, por el vóley, por el fútbol. Bien difícil, pero bueno, ganábamos en las finales, ahí luchando con todas las chicas, punto a punto, sudando, para poder ganar el partido y hasta ahí están los resultados de nuestro esfuerzo. Espero que así el Congreso de verdad se preocupe por nosotras, porque nosotras de verdad, en vez de estar por ahí, como se dice, sin hacer nada, queremos demostrar lo que sabemos y aquí nos tienen, pues, ¿no? En cada campeonato que pueda organizar el Congreso, nosotras tratamos de que nos vean, para que vean que nosotras sí tenemos talento y que nos gusta lo que hacemos. Por su parte, el jefe de la Oficina de Deportes de la Comuna de Santanita, Freddy Tineo, agradeció la iniciativa del Congreso de la República por organizar este tipo de torneo, que constituye un valioso aporte y un son de esparcimiento para los niños y jóvenes que practican las disciplinas del voleibol y fulbito. Saludar a la iniciativa del Congreso por esta buena organización, esta iniciativa de organizar el campeonato de fulbito y voleibol de interbarrios, acá en Santanita predispuesto, lógicamente, a las bases que ordenó el Congreso de la República y los chicos muy contentos con su participación, motivados, los padres de familia, los niños, toda una fiesta deportiva. Dijo que este tipo de torneos se deberían realizar cada tres meses y en todas las categorías, con la finalidad de reunir la mayor cantidad de participantes, no solamente de niños, jóvenes y adultos de Lima, sino de las diferentes municipalidades del país. El deporte crea la participación masiva. En todo el Perú hay muchas instituciones, en las municipalidades, en provincias, en la participación es masiva y debería serse a nivel nacional. Otro partido vibrante y lleno de emociones fue el que protagonizaron los equipos de fulbito sub-16 de Magdalena y Comas, donde el triunfo solo llevó el cuadro de Comas por seis goles a tres. El partido es muy fuerte, en esta oportunidad hemos venido desde Comas, desde muy lejos, apoyado por todo nuestro distrito, que ha venido a apoyarnos, gracias a ellos hemos logrado una victoria. El partido está continuamente difícil. Hasta aquí con la información de las actividades parlamentarias. Y recuerde usted que puede obtener más información en nuestro portal www.congreso.gov.pe. Los dejo con nuestros titulares. Hasta la próxima. Título profesional se obtendrá únicamente por la sustentación y aprobación de una tesis. Lo acordó la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Invitan al presidente del Consejo de Ministros para que informe sobre implementación del servicio policial voluntario. En tanto, Comisión de Educación convocó a ministra del sector ante pedido de parlamentarios sobre inicio del año escolar. Desde Tumbes, primer vicepresidente del Parlamento, pide declarar en emergencia a dicha localidad por intensas lluvias y desbordes de ríos. Y en esta edición, amplio informe sobre campeonato interbarrios de fulbito y volei que organiza el Congreso.